Durante las últimas horas, un hombre fue golpeado por un grupo de tres delincuentes para despojarlo de su bicicleta y otros elementos de valor cuando se movilizaba en una de las ciclorrutas de la localidad de Fontibón. En estos momentos, la víctima permanece hospitalizada. Sergio, muy buenas tardes. ¿Qué se sabe de los responsables? Víctor, muy buenas tardes. Pues mire, lo que nos han expresado los familiares de este hombre es que estos asaltantes atacan a sus víctimas con armas blancas, con cuchillos, incluso hasta con palos y machetes. Estos hechos ya son investigados por la fiscalía. Daniel Eduardo fue agredido por un grupo de delincuentes cuando transitaba por la ciclorruta de la Alameda por venir en la localidad de Fontibón. Mi esposo salió normal a trabajar y pues yo no supe nada de él todo el día y ya me enteré por la noche que fue y que lo agredieron físicamente. El hombre de 29 años se dirigía hacia el sector de Fontibón, centro, en donde labora como operador del SITP. Narra su esposa que fue agredido hasta con palos. Le pegaron por donde pudieron, en la cara, le destruyeron toda la cara y le quedó una, le añadió un hectávique. La víctima intentó evitar el robo de sus pertenencias. ¿El llevaba qué elementos? ¿Qué le quitaron a él? La maleta, el celular y la bicicleta. El hombre víctima de estos hechos permanece en la clínica Santa María del Lago, en la localidad de Engativá, a la espera de una intervención de reconstrucción de rostro. Tienen que hacer un lavado nasal y tienen que hacerle una cirugía en la nariz. Piden ayuda a las autoridades y a la ciudadanía para ubicar a los delincuentes a través de la bicicleta hurtada. Que por favor se concienticen y pongan cámaras o hagan algo con esa gente porque no puede seguir pasando esto porque hoy fue mi esposo, mañana quién sabe quién puede ser. Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía. Gracias por ver el video.